Antes Presidente, ¿sus impresiones de lo que ha significado hoy la reunión de CELAC aquí en Quito? Creo que sinceramente la cumbre ha sido un éxito, CELAC se ha fortalecido, se ha consolidado, el ánimo está muy en alto, pese a un año muy difícil que se presenta para toda la región, pero unidos pues lo podemos enfrentar de mejor manera, la cumbre ha sido un éxito. ¿El énfasis de esta vez la lucha contra la pobreza, la inequidad, pero también la desigualdad en algunos países de América Latina? Siempre ha sido ese énfasis de CELAC, es uno de los ejes, el primer eje de acción, pero no el único, son cinco ejes de acción, es la lucha contra la pobreza y eso necesariamente pasa por disminuir la desigualdad en América Latina. Tenemos los recursos para eliminar cualquier forma de pobreza, la pobreza es fruto de sistemas excluyentes, de mala distribución del ingreso y la riqueza, pero también tenemos el financiamiento para el desarrollo, tenemos ciencia, tecnología, talento humano, es decir, invertir mucho en educación, tenemos el cuidado del medio ambiente, posiciones comunes para evitar el calentamiento global y sobre todo el quinto eje, que para mí es muy importante, tal vez el más importante, porque es específico a la CELAC, que es nuestra presencia como bloque. El mundo del futuro será un mundo de bloques, entonces al consolidar el bloque de Latinoamérica y el Caribe tendremos más voz en el mundo, más influencia, incluso para mitigar los efectos o cambiar un orden mundial tremendamente injusto y que alguna vez se llega a lo inmoral. ¿Qué le deja la presencia pro temporea de Ecuador? Una gran satisfacción de poder servir a la patria grande, pero somos sencillos obreros de este sueño que empezaron nuestros libertadores. Y es más, empezaron hace milenios nuestros pueblos ancestrales, porque el Abdi Ayala, toda nuestra América eran nuestros pueblos unidos. Entonces estamos retomando esa unión milenaria y es satisfactorio poder colaborar con nuestro granito de arena a hacer esos sueños realidad. Gracias, presidente. Gracias.